Tía, volvieron de nuevo la gente que lo tiene en taquicardia, el Ariel por la única, explica que lo que es Muchos me tiran piedra, otros me tiran leva porque lo hago a mi manera Gente que me envidian, gente que me critican y me difaman Yo los cojo batón y disfruto de la fama, me siento con poder a loto ni montana Estamos tan altos que no nos ven ni con telecopio Ejecutamos a cuarremate con procesos tecnológicos y ilógicos Que tengo cabeceando hasta los monos en el zoológico ¿Y por qué tú hablas de mí? Tú no trabajas en el periódico, nadie me puede decir que me opacao Ven y súbete pa' rimba que te tope con paquiao Un trozo se me han virao, vete a ver a dónde están en el barrio del huacotao Mejor hablo amorita, lo que Dios me dio nadie me lo quita La única sabe de dónde es que yo vengo y que por nada me detengo Ya me di en el break, un príncipe controla pero cuando no hay un rey Me he topado con la muerte, fey tu fey, no hacen falta lo que se viran No hacen falta lo que vendrán, ya los panaderos caducan Ahora son las pistolas que hacen pan, ven y fuerza con mi clan Pa' guayarte como un fracatán Yeah, hay que hablar conmigo cuando se hable de R.A.P. Pila de gente, paloma, paloma ¿Por qué estamos controlando? No me sigan envidando, no Hablen de mí, critiquen de mí Manten pan a tuyo que estoy vuelto para mí Tú no lo mío, tú no me soportas, no No, no La envidia que me tienen te respira cada día Se inventan cosas de mí, amiguitos o porquería Lo primero que se viran son los que son pan a tuyo Yo no le paro a nada, yo sigo con mi orgullo Si tú no llevas tu vida, ¿por qué llevas la mía? Yo estoy puesta pa' los míos y no me importa lo que digan Yo soy la reina lirical, tengo el arte de matar En el maldito instrumental, tengo un estilo liberal Soy la que manda en esta zona, se nota que sos mona Yo estoy de otros niveles y eso te incomoda Rana, deja de estar hablando tanta baba Yo estoy de otros niveles, te lo dice mi palabra Escucha, yo soy la que tengo los que te futran Que no cantes hip hop, esto es lo que me gusta Tú me estás murmurando, tú me estás criticando Es lo que tú estás hablando, ma, estoy facturando Pila de gente, paloma, paloma Lo que estamos controlando No me sigan me mirando, no Hablen de mí, critiquen de mí Vájate pa' los tuyos que estoy puesto pa' mí Tú no lo mío, tú no me soportas, no No, no La única sincopia Con mi hermanito El Ariel Jimmy Leff El McEntona Caldero Record Doble R Cuando nosotros frappeamos Ponemos a los digues aperos En depresión Otro tablazo musical de la única sincopia Coyote Music El papá de los representantes Bill Ultimatum, La Vecchia Vito Rodríguez Production DJ Sam Dejen su bulto que ya mangamos la maleta Alex Garner De los fucking botoncito Con la única sincopia Jimmy Leff Y el McEntona Johnson Corrupto Black y R.D. Choco Pace La Vaina Record Elpi el imparable Alex Garner De los fucking botoncito